Lo que estamos viendo en este momento es el tráiler de la película Deliciosa Fruta Seca y ahí tienen como protagónico a Claudia Dahmer en un papel que a mí particularmente como mujer me encanta. Y ya les voy a contar por qué. Su directora Ana Caridad Sánchez y por supuesto Claudia Dahmer se encuentran aquí en el estudio para hablar de una película que ha sido muy bien recibida en el extranjero y que ahora la vamos a ver en el Festival de Lima. Muy buenos días y gracias por estar aquí. Muchas gracias. Les contaba que me encanta la trama propuesta porque estamos hablando de una mujer de más de 60 años que empieza a vivir, a disfrutar y yo en mi vida he visto a muchas mujeres reprimidas con sus sentimientos escondidos y con mucho temor de abrirse hacia ese mundo y probablemente es porque vivimos en una sociedad machista. ¿Es así o no es así? Claudia. No es solamente acá. Entonces el mundo sería machista. Estamos, sí, las mujeres y sobre todo la edad es un tabú. Es como el himno a la juventud. Una vez mi amiga Regina Alcobor me dijo que había escuchado que la juventud es una enfermedad que se cura con el tiempo. Entonces esas loas a la juventud a través del mundo. En Estados Unidos, en Europa, los jóvenes ejecutivos. Bueno, Macron ahora ha dado la gran lección de casarse y de amar a una mujer que es 27 años mayor que él. Lo cual es una maravilla. Ese es un hombre inteligente. Claro, pero hay muchos prejuicios. Hay muchos prejuicios. Hay muchos prejuicios. ¿Cómo era María Alicia tu personaje y cómo termina siendo en la película? Bueno, era lo que yo siempre dije, una persona de nadie. ¿Cómo es? De alguien, mejor dicho, una persona de alguien. Ella no era nadie, ella era una persona de alguien. La esposa de alguien. Siempre pertenecía a la hija de alguien, la esposa de alguien, la mamá de alguien, la tía de alguien, la amiguita de alguien, de alguien. Pero ella, ¿quién era ella? Y eso es lo lindo, eso es lo que ha rescatado, lo que ha creado Ana Caridad. Porque yo me acuerdo, una amiga mía me dice, no, pero en el póster deberías estar tú con tu pareja. Y le digo, Ana Caridad, dice que tengo que estar yo con mi pareja. Y ella dice, ¿qué dijiste? No, que la historia es la historia de una mujer. De una mujer que se atreve, ¿no? Que se atreve a hacer muchas cosas por sí misma. Atreverse significa dejar los miedos. Muchas veces tenemos estos miedos que no nos dejan avanzar, ¿no? Miedos o sentimientos que nos atan. La culpa. Siempre estamos culpables. Las que trabajamos, culpables, azotándonos, ¿no? ¿Por qué dejé a los hijos? ¿Por qué no sé qué? Tratando de complacer siempre. ¿Cuándo es el momento en que decimos, ahora me dedico a mí misma? Ahora hago lo que a mí me gusta. Ahora, en todos los sentidos, ¿no? No solamente y vemos al personaje que descubre esto a través de algo tan lindo como la danza, la marinera, sino también en las emociones, en los sentimientos y hasta en la parte sexual, ¿no? No sé si de eso habla la película, pero también es algo importante y es un complemento que tiene que acompañar a la mujer, ¿por qué no hasta el último día de su vida? Hasta el último día de la mujer y al hombre. A una cierta edad, la gente más joven te dice, ay, pero tú ya, ya no, pues, ¿no? O los ginecólogos, sácate el útero, total ya no lo vas a usar. Y tú dices, Dios mío, ¿qué les pasa? Y nuestro cuerpo, ¿somos desechables? No, sácate el útero, quítate el esto, sácate el... Nos tratan como entes desechables y ya a una cierta edad no puedes amar, no puedes, pucha, hacer el amor como te da la gana. Yo creo que es mucho más rico a nuestra edad. Y de hecho dicen que es mejor porque ya te conoces, ya sabes qué quieres, qué te gusta. Tú sabes que a partir de los 60 años se disparan 21 potenciales de vida nuevos en los seres humanos. Se llaman células tardías. Ajá. Son células que no aparecen hasta después de los 60 años. Y una de ellas es cuando la atracción física, cuando el sexo, ¿no? Tu sexualidad se equipara a tu afectividad. Entonces te tomas tiempo, pues, ¿no? Es más rico. No es un... Tipo conejo, fui, ¿no? No, es una cosa que la juventud la tiene. Claro. Y la cual está bien si quieres, pero para nosotros valoramos mucho más la calidad que la cantidad. Ahora, Ana Caridad, ¿por qué la marinera? Porque creo que la marinera es como la vida. La marinera también tiene una parte sensual. Y la marinera se baila según la edad. Si eres una niña, la bailas de manera mucho más lúdica. Si eres adolescente, quizás vas mucho más a la coquetería. Y la marinera, cuando eres adulta, la bailas con la madurez que te da la vida, con la experiencia. Entonces, la estructura de la película también está narrada como una marinera, como una marinera de una mujer adulta, de una mujer mayor, que tiene experiencia que hace y que se asume a sí misma y que decide hacer las cosas como le gustan. A su manera y trata de vivir para sí misma, ¿no? Para sí misma no de manera egoísta y egocéntrica, sino sabiendo que necesita un espacio y que la vida es una y hay que vivirla. Ahora, Deliciosa Fruta Seca no espera ser solo una película para mujeres mayores. Imagino que los hombres también tendrían que verla porque uno no va a esperar, como en el caso del personaje, que fallezca la pareja para recién vivir. Es decir, una mujer en este instante ya debería sentir el impulso de iniciar la vida que ella quiere aún sin que se encuentre con alguien al costado. Exactamente. Y no necesariamente también es, esta película está hecha para personas de todas las edades, para que en un momento diga, ok, ya soy grande, ¿qué quiero hacer ahora? Cuando tú tenías 7, 8 años pensabas hacer algo. ¿Dónde está esa niña y dónde están sus sueños? ¿Qué has hecho tú adulta por cumplir esa niña? ¿Cuánto le debes? Entonces, a partir de ahí, di, ok, ¿cuál es mi estrategia para alcanzar lo que quiero? No necesariamente es una pareja, para hombre o para mujer, puede ser bailar marinera, puede ser abrir un negocio de pasteles de fruta seca, puede hacer lo que tú quieras. Pero, ¿cuándo es que lo vas a hacer? ¿Cuándo vas a ser grande y cuándo vas a asumir la responsabilidad de lo que quieres hacer? Entonces, esta película, después de que veamos esta película, que esperemos que de las salas del Festival de Cine vaya a las salas comerciales, más allá de darnos nostalgia de lo que pudo ser, nos dé esperanzas de lo que podemos hacer. Exactamente. Te implanta la fe. Exactamente. La fe de que recién empieza tu vida cada día. Eso es lo que yo siento al menos cuando me levanto y digo, bueno, hoy es mi primer día, porque los de atrás ya están, ¿no? Además, el papel te cae súper bien, creo, Claudia, porque tú siempre has sido una mujer vital. Creo que, creo que, no sé si lo escribiste pensando en ella, pero en todo caso siempre la hemos visto a Claudia, pues, que es una mujer que le llega y vive su vida, ¿sí o no? Claro. Claro. Sí, eso lo hacía, la parte de afuera hacía eso y la parte de adentro se moría de miedo. Entonces, claro, la máscara de, ¿no? Germán Fou, así de todo. Y adentro se iba quedando esta niña temerosa, pero que saltaba por sobre los charcos y los puentes y los cocodrilos y todo. Pero, hasta que un día, Claudia, ya de la edad que tenía, se reencontró con esa niña y empezó a criar a esa niña y a querer a esa niña y a nutrir a esa niña. Y ahora, este... Hay una Claudia completa. Ahora nos encontramos, ¿no? Y es rico. Bueno, Claudia, no solamente nos vas a deleitar con deliciosas frutas secas, sino que también estás en el teatro. Y por favor, la invitación, porque ya nos tenemos que ir, lamentablemente. Sí, sí. Ah, y de ahí tengo que hacer un pequeño... Ah, sí. Por favor. Tu madre, la concho. Tu madre, la concho. Estamos en el Centro Cultural El Olivar de San Isidro. Ayer estrenamos riquísimo. Sí, claro. Teatro lleno, lleno, lleno. Así que vengan a vernos de jueves a domingo. Las entradas a la venta en Teletiquete, Wommy Metro. Sí, Ana, querida. Yo quiero agradecer al Ministerio de Cultura, que me dio el premio de postproducción y me ha permitido llegar a esta etapa. Y también quiero agradecer a Promperú, quien nos está ayudando también a terminar la película y ayudando a que pueda ser distribuida también en algún momento afuera. Pero sobre todo quisiera pedir a los distribuidores, a los exhibidores que se animen a que la película se pueda exhibir en los cines para que todo el mundo pueda ir a verla. Y que dure buen tiempo. Y que dure buen tiempo. Y que dure buen tiempo. Va a durar. Es una película que está... Yo me encuentro... Yo tomo servicios... Yo uso micros metropolitanos y me encuentro con la señora que dice, me encanta tu película, he visto el trailer, me encanta tu película, quiero ir, quiero ir. ¿Cuándo las hacen en salas? Bueno, depende de ustedes, señores distribuidores. Nosotros la tenemos lista, hemos ganado premios. A la gente le encantan todas las edades. En Francia los hombres eran los que suspiraban. Estamos seguras que va a tener muchísimo éxito, muchísimas gracias por haber venido el día de hoy. Y tenemos que hacer una pausa chiquita nomás y regresamos con más porque tiene que preparar.